Por favor, fuerte el aplauso para Benito Fernández. ¡Va Benito! Mirá lo que es. Benito, escuchá, no escuchás nada, Benito, ¿no? No escuchás nada. Valá, Benito, sácate. Benito, siempre la pasás mal, se la pasás mal, más o menos. Mariana Bray, Mariana Bray, le va a decir palabras. Tiene que adivinar Benito Fernández en un minuto. Preparado. ¿Listo Benito? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mentiroso! ¡Piso! ¡Mentiroso! ¡Pelo! ¡Mentiroso! ¡Piso! ¡Mentiroso! ¡Pelota! ¡Mentiroso! ¡Chocos! ¡Dale, a ver, pasao, pasao! ¡Gambetear, gambetear! ¡Pisa! ¡Gambetear! ¡Apretar! ¡Gambetear! ¡Sí! ¡Gambetear! ¡Apretar! ¡Apreto! ¡No! ¡Apretar! ¡Revolución de Mayo! ¡Ahí está! ¿Cómo? ¡Revolución de Mayo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que me querés mucho! ¡Revolución! ¡Revolución de Mayo! ¡De nuevo! ¡Revolución de Mayo! ¡De nuevo mucho pollo! ¡No, no te dijo mucho pollo! ¡A ver! ¡Escribir! ¡Escribir! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Monja! ¡Monja! ¡Volar! ¡Monja! 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 ¡Mola! ¡Monja! ¡Montar! ¡Monja! ¡No! ¡San Carlos de Bariloche! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡No, no, 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 no! ¡Claro! ¡Mete una! ¡Mirá la refe! ¡Mirá, mirá! ¡Metí a una! ¡Benito Fernández! Señoras, señores, se prepara Gladys... ¡Mirá la refe!